Es el momento de presentar esta canción ¡Sigamos celebrando el cumpleaños del patrón de la Turia San Juanera y el séptimo aniversario de Mega Fiesta! ¡Alessander Vera! ¡Amor Andino! ¡Alessander! ¡Para Marí! ¡En el excederio! ¡Chicos y dos! ¡Mega Fiesta! ¡Perú! 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 ¡Hay sabor sopecán! Mucho he sufrido y llorando por amor Toda mi vida era un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero gritar que te amo Que me siento enamorada Mi corazón encontrado A un amor que siempre ha soñado Quiero gritar que te amo Quiero gritar que te amo Que me siento enamorado ¡Como dice! ¡Quédate! 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 ¡Quédate conmigo! ¡Quédate! 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 Un amor que siempre soñé Quédate conmigo, por favor Quédate a mi lado, mi amor Para toda la vida Y sigamos celebrando, mi gente El cumpleaños de Ulises Meira Feliz cumpleaños, jefecito Hola, producciones Estalín La familia Nazario Sabi Producciones Tablito Fernández Lo que dice que viva el amor delante de los brazos Con las manos arriba Que levanten los brazos Arriba y arriba Mucho he sufrido, un jurado por amor Toda mi vida era un mar de dolor Gracias a Dios Llega mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios Quiero gritar Quiero gritar que te amo Que me hiciste enamorado Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte y adorarte Quédate siempre conmigo Para amarte y adorarte Para amarte y adorarte ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la persona que nunca piden permiso? ¿Dónde están los que nunca piden permiso? Le dan de los brazos Los que nunca piden permiso